¡Arrecho! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Arrechas! ¡Arrechas de manadas! ¡Pozón! ¡Arrecho! ¡Ahhh! ¡Voy! ¿Cuántos? ¡Arrecho! ¡Arrecho, pozón! ¡Arrechas de manadas! Perdón. ¡Está colorado! ¡Está rico! ¡Está sabroso! ¡Está suave! ¡Ey! ¡Prefieres un dos! ¿Ya no? ¿No? ¿Todo único a misa? ¿Sí? ¡Aquí está de manadas! ¡Esto ya! ¡Gracias! ¡Que lo disfrutes! ¡Que lo aproveches! ¡Claro que te vente! ¡Ah, si no te vas a pagar! ¡Cocor! ¡Pozón! ¡Ah! ¡Bien arrecho! ¡Súper arrecho! ¡Mega arrecho! ¡Ah! ¡Me vale! ¡Pozón! ¡Arrecho! ¡Pozón! ¡Pozón! ¡Ah! ¡Va! ¡Ah! ¡Corre! ¡Arrecho con sol! ¡Arrecho con semanadas! ¡Estaco dorados! ¡Estaco rico! ¡Estaco sabroso! ¡Estaco suave! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tu nombre por favor! ¡Hola! Mi nombre es Eberto Cruz Bueno, me dicen el arrecho ¡El arrecho! ¡Pozón! ¡Este! ¡Soy de la colonia Vistahermosa! ¡Municipio de Sintalapacíapa! ¡Azucalapajón! ¡Bien! ¡Este! ¡De la colonia Vistahermosa! ¡Municipio de Sintalapacíapa! ¡Saludos a la banda! ¡Y este! ¡Pues aquí andamos! ¡Veniendo arrecho con sol! ¡Y! ¡Taco dorados! ¡Y arrechas de empanadas! ¡Ahí con los duten! ¡Ahí te vamos a andar en la calle! ¡Y ahí andamos con el muchacho acá! ¡Ya! ¡El muchacho! ¡Y ahí andamos vendiendo! ¡Hacemos relajo para que! ¡Allá quieren con sol! ¡Atienden por favor! ¡Mientras yo estoy aquí con la entrevista! ¡Ven! ¿Qué tiempo llevas vendiendo con sol? ¡Ya cuatro años! ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios porque le echamos pues el... como dice el jule si no hay que quedarnos sentados si no hay que echarle ganas para salir adelante y suerte a toda la gente y que todos vamos a salir de esta pandemia para que sigamos bien ¿Sale? Gracias, hasta luego ¡Un bonito día! ¡Cuídense y bendiciones!